¿Qué onda Cukidridas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GrimSol, en el día de hoy les traigo otra ofrenda obscura y si se preguntan por qué me vine con este remo, con esto y con este traje es porque quería llevar más que nada el traje al calabozo, iba para allá, pero se me cruzó primero lo que sería el evento este de la ofrenda obscura y dije pues voy a ir, voy a ofrendar estos 20 de tintura amarga que por ahí me recomendaron sinceramente el remo y el garrota este no sé por qué los traigo, si no los voy a usar en el calabozo pero bueno, en fin, traigo estos 20 de tintura amarga que por ahí me dijeron que los intercambiara me dijeron en realidad que compartiera o que intercambiara 15 solamente, pero voy a tratar de dar 20 a ver qué es lo que me da ya luego vamos a ir haciendo pruebas con 15 y luego con 10 y así tengo bastantillas tinturas así que dije bueno, ¿por qué no? vamos a hacerlo tengo como, bueno no son tampoco muchas, tengo poco más de 100, como 120 más o menos por ahí un aproximado, no son muchas tampoco, pero para mí son bastantes así que voy a tratar de gastar estas y a ver si tenemos suerte en la ofrenda por ahí también me gustaría invitarlos a unirse a mi servidor de Discord y a invitarles a participar en un sorteo que estoy haciendo por aquí va a aparecer en la parte superior derecha el link para que chequen las bases para participar estoy obsequiando 5 alforjas para Grim Sol y pues nada, nomás ahí se los dejo de dato por si quieren participar yo creo que ya no nos demoramos más y vamos a ingresar de una vez al evento a ver qué es lo que podemos conseguir, a ver si tengo suerte el día de hoy bueno, primero lo de siempre, ya entramos, vamos a matar a los enemigos igual me va a servir el garrote y el remo para matar a estos que tengo aquí cerquita creo que la comida se me la traje con la intención de curarme en caso de que se me acabara esto o bueno, en caso de que me hicieran mucho daño vamos a matarlos, están muy en el centro, esa es la parte fea pero igual no es difícil, no es difícil, vamos a matarlos rápido vamos a limpiar la zona también a mí me gusta mucho llevarme el farmeo de aquí de la zona esta porque consigue siempre 30 de madera y yo siempre digo que eso viene súper bien no sé, mientras te puedes llevar los recursos de la zona perfecto, entonces yo siempre aprovecho de llevarme por lo menos esos 30 y poquito más de farmeo con estos enemigos ok, otro maldito los otros están juntos, así que bueno supongo que debe ser un lobo y un leproso o algo así supongo vamos a ver, ya tenía mucho tiempo que no me salía la ofrenda ya tiene mucho, mucho tiempo que no me salía la ofrenda y estoy con el dios sin nombre, pero no tengo puntos todavía no tengo ni un solo punto ¿por qué? porque casi no me salen y cuando me salen se me juntan los enemigos y prefiero dejarlos morir prefiero dejarlo morir a mi compañero porque me salen profanadores bueno, profanadores templarios, me salen caballeros malditos y todo eso y prefiero, prefiero evitarlos ahora sí, vamos a tratar de darle en automático para que recolecte todo lo que sería la maderita, la piedra nos hacemos un hacha y nos llevamos la madera en este caso pues yo prefiero la madera porque piedra tengo un montonal y prefiero llevarme mejor la madera que me hace más falta ahorita así que vamos a fabricarla y vamos a llevarnos la maderita te llevas siempre como 31 31 creo creo que sí, más o menos es la cantidad aproximada así que vamos a recolectar esto súper rápido ok nice, ya está todo terminado ya está todo limpiado ya no hay más árboles y tenemos 31 tenemos una piedrita que igual me la llevo esto pues vamos a organizarlo y bueno, vamos a ofrendar pues lo que serían las 20 tinturas nunca he dado tinturas de ninguna, ni de mandrágora ni estas amargas así que es la primera vez que hago este intercambio ojalá y tenga suerte vamos a colocarlas aquí en el altar a ver si el dios sin nombre nos deja algo chido y vamos a tratar de ofrendar esto vamos a ver obviamente no me van a salir esqueletos porque es un buen intercambio o sea, las tinturas amargas no es nada malo no salieron esqueletos no salieron los soldados de prosos y eso por favor dios sin nombre denme algo chido por favor por favor y tenemos ¡ay! ¡mira! ¡uy! ¡mira una pechera de estas! ¡oye! pues me viene súper bien casi no tengo pecheras de estas lo que tengo un montón y lo que me sobra son guantes y botas un poquito pero pecheras y pantalones es de lo que más me hace falta de esto tengo como contados como cuatro pares de trajes de estos completos creo cuatro cuatro pares what the fuck tengo como cuatro cuatro trajes completos de este estilo nada mal este intercambio este intercambio estuvo chido este sí me gustó supongo yo que también es de suerte recuerden todo lo de la ofrenda es totalmente de suerte pueden probar y venir y entregar las 20 tinturas amargas a ver qué es lo que les da a ustedes e igual vayan y compartan las capturas a mi servidor de Discord que recuerden está en la descripción hasta aquí se va a quedar este video espero que les haya gustado mucho si es así ya saben dejen su like compartan suscríbanse y dejen su comentario de mi parte es todo yo me despido les mando un saludo muchísimas gracias por ver y bye chau 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 Gracias.